Sigo pensando en nuestra historia Cuando nos conocimos tú y yo Odio esa canción ¿Sabes? Una de las cosas que más odio de esta vida La gente que busca coincidencias Es que no lo puedo soportar eso, te lo juro ¿Qué signo eres? Sagitario Lo sabía, mi ex era sagitario Absolutamente impresionante, seguro que si pregunto por aquí ¿Hay algún sagitario por aquí? Dos más, cuidado, ¿eh? Místico, ¿no? Sí Diego, el mando de la tele no está ¿Has mirado? No está, lo tengo, lo tengo, lo tengo Digo, tío, ¿estás o no estás? Es como que la decisión la tengo tomada Pero cuando tengo que decírselo, pues... ¿Sabes cuánto he pagado por esa cebolla ecológica? A precio de mango, cuidado, ¿eh? Mira, digo, son tres palabras Me, una, quiero dos, separar tres Si cuando le miras a los ojos no se lo puedes decir Pues díselo mirando a la pared ¿Estás bien? Lucía, que me quiero... Hay macarrones Diego, hay que cambiar estrategia Recurrimos a un profesional Y tengo a esa persona Del cuervo Flores, Diego Un experto ¿Cuál es el plan? Enamorar a la víctima Provocando la ruptura irreparable de la pareja ¿Y a nivel de precio, en cuánto le va a salir? Mucho más barato que un mal divorcio Qué mono el niño ¿Quieres cogerlo? No, 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 quita, quita No, 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 de verdad, por favor Hace así con el cuello y me da un poco de asco Chau.